No es un bachador, en el baño donde vivo, no es un bachador Bailando con salsa jugando, bailando con el cuyo Bailando con salsa jugando, bailando con el dedo Tomando mi cerveza, tomando con chocó Bailando con salsa jugando, bailando con salsa jugando En el baño donde vivo, todos bailan el cuyo No hay nadie que no lo baile, con una botella roja No hay nadie que no lo baile, con una botella roja ¿Por qué te escondieron ahí? Aquí, aquí estoy, pero estoy muy abrigadita Ah, eso sí ¿Tengo frío? No tengo frío Sí ¿Y cómo dice eso? Yo soy bien, yo soy bien, yo soy bien, yo no me quiero Más sin embargo, más sin embargo, yo te amo Nada me gano con que me digas que estoy llorando Si no me quiero, yo con que me digas que estoy llorando Ya no me siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me digas que estoy llorando Y si no me quiero, yo con que me digas que estoy llorando Mis amigas me aconseja que te dejes Que no se toco nunca, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Que nunca se quiera, que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y ahora me muestro toda la vida No importa que yo les sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Seguiría Me voy a llevar cuando lo vi llegar Lo vi sufrir, lo vi sufrir, lo traje bonito Y seguidamente empiezo a conquistar La tienda que quería tocar su mamito Y seguidamente me invito a bailar Quiso bailar con todas mis amigas Ese morero lo voy a conquistar Pero solita lo quiero lo mismo Ese morero lo quiero yo Seguramente lo miento Eso me canta una canción Es una noche de un reto Es hermoso Es bonito Ese negro lo quiero yo Me cocina Ese negro lo quiero yo Ese morero lo quiero yo Polito y lindo para bailar Polito y lindo para cosar Polito y lindo para... Polito y lindo para... ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡No, Iván! Es el morero lo quiero yo Polito y lindo para bailar Polito y lindo para cosar bonito lindo para Daniel ¡Eso!